Escucha, solo quiero que frenes por un momento y te pares a pensarlo Nos pasamos la vida intentando amontonar Y deseando lo que solo el dinero puede comprar, tío A veces se nos olvida que lo mejor de esta vida es gratis Como una puesta de sol, como aquella melodía que hace perder el control Como soñar con volar, salir a correr, jugar a juntar frases Tengo clase porque nunca la compré, es gratis Como dormir sobre la hierba, como ver que las estrellas se acercan si las observas Como sentarte a meditar, a respirar, el arte de quererte y ver la vida moviéndose a tu compás Tumbarte en la playa cuando esta ciudad te aburre Cruzar todas las rayas para ver qué ocurre Disfrutar de octubre cuando caen las hojas Jugar sin fin, admirar abril si la lluvia moja tu cara Dibujando muecas dulces de sosiego y placidez Un recuerdo veraniego, agua cuando tienes sed Cada vez que el alma pesa algo le dará energía Como un beso por sorpresa que te alegra el día Esa armonía sonando a lo lejos que te conquista Esa siesta, ese amor puro a primera vista Si la amistad tiene un precio para ti te compadezco A quien me quiere y lo demuestra en gestos Se lo agradezco y no merezco tanta atención Tan solo me di cuenta que hay cosas que no están en venta Y calman la tormenta, que lo importante no merece Que se esconda entre las sombras Que lo mejor que hay en la vida no se compre Es gratis Como una puesta de sol Como aquella melodía que hace perder el control Como soñar con volar, salir a correr, jugar a juntar frases Tengo clase porque nunca la compré Es gratis Como dormir sobre la hierba Como ver que las estrellas se acercan si las observas Como sentarte a meditar, a respirar El arte de quererte y ver la vida moviéndose a tu compás Es gratis Como un chiste, una charla, esa historia que conoces y te lanzas a contarla Ese apretón de manos que se juntan y dan confianza en el ser humano Y lo inundan de esperanza La enseñanza del que atiende, repite y aprende Aquel que prende fuego a sus creaciones luego tendrá duende Porque crear es gratis y el que crea crece Como ese sueño perfecto, dar afecto a quien padece Ver como amanece y el mundo despierta Reír mil veces, sorprenderte y verte con la boca abierta Es gratis como sentarte en un parque a mediodía Y entablar amistad con alguien que desconocías Mi filosofía es que hay cosas que el dinero nunca paga Como llegar a una playa si el alma naufraga El sexo que te embriaga y te sirve de guarida A veces se nos olvida que lo mejor de esta vida Es gratis Como una puesta de sol Como aquella melodía que hace perder el control Como soñar con volar, salir a correr, jugar a juntar frases Tengo clase porque nunca la compré Es gratis Como dormir sobre la hierba Como ver que las estrellas se acercan si las observas Como sentarte a meditar, a respirar El arte de quererte y ver la vida moviéndose a tu compás Es gratis Regarde autour de toi Le ciel te va si loin Tu lo tomas si tu leves la mano Regarde autour de toi Le ciel te va si loin Tu lo tomas si tu leves la mano Como esa promesa que será cumplida Una respuesta que te dice estaría ahí enseguida Como un paseo sin metas ni rumbo fijo Como una silueta que de pronto quita el hipo Un escondrijo que te sirve de refugio si la realidad te indigna Un consejo que te dieron y que hoy es tu consigna Un estigma que se extirpa y te libera Como ver que esa persona por fin llega tras la larga espera Esclavicia Como una puesta de sol Como aquella melodía que hace perder el control Como soñar con volar, salir a correr, jugar a juntar frases Tengo clase porque nunca la compré Es gratis Como dormir sobre la hierba Como ver que las estrellas se acercan si las observas Como sentarte a meditar, a respirar El arte de quererte y ver la vida moviéndose a tu compás Es gratis